Prepárate para un emocionante viaje por el mundo del cine y el entretenimiento. En este resumen te traigo las últimas noticias sobre la emocionante secuela de la película del teléfono negro, intrigantes rumores sobre Thor 5 y un récord mundial de Spider-Man. De eso y más estaremos hablando en este video. Comencemos con que habrá una secuela del teléfono negro. Sí, de esta película que narra la historia de un niño secuestrado por un asesino en serie, que usa máscaras espeluznantes. El niño encuentra un teléfono antiguo en el sótano donde está encerrado y logra comunicarse con las víctimas anteriores del asesino que le van dando pistas para escapar. La continuación se estrenará en el 2025. Universal y Blood House han confirmado la fecha de lanzamiento de la secuela, que podría contar con el regreso de Scott Derrinson como director y de Ethan Hawke como el villano. La primera parte fue un éxito entre la crítica y el público en general, recaudando más de 160 millones de dólares en todo el mundo. La trama de la segunda entrega aún se mantiene en secreto, pero se espera que se mantenga el mismo nivel de tensión y horror que la original. El teléfono negro llegará a los cines el 27 de junio del 2025. Ahora hablemos sobre rumores sobre Thor 5. Y es que se dice que para esta nueva entrega de Thor habrá un cambio de director. Taika Watiti, quien dirigió Thor Ragnarok, no repetirá la quinta película del personaje interpretado por Chris Hemsworth. Aunque la primera fue aclamada por su humor y su historia, la segunda no convenció a la crítica ni al público en general. Por el momento Marvel no ha confirmado ni desmentido estos rumores, y tampoco ha anunciado oficialmente que habrá Thor 5. Pero como Thor, amor y trueno dejó abierta la posibilidad de que haya otra película, para mí es un hecho que volveremos a ver al dios del trueno. ¿Te gustaría que Taika Watiti vuelva o prefieres un nuevo director? ¿Qué director te gustaría que dirigiera Thor 5? ¿O opinas que Marvel ya está muerto y no hay nada que lo pueda revivir? Excepto tal vez el regreso de Iron Man, ¡oh ni eso! El domingo pasado la capital de Argentina se llenó de telarañas, ya que más de 2.000 personas se disfrazaron de Spider-Man, y se reunieron en el obelisco para romper un récord mundial. El evento fue organizado por el influencer Uki Dane, que convocó a sus seguidores a través de las redes sociales para romper este récord, claro, además de divertirse y hacer historia. El récord anterior le pertenecía a Malasia con 620 personas disfrazadas. Los Spider-Man solidarios de Argentina llevaron alimentos no perecederos para donar a comedores comunitarios, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Disney retrasa la nada esperada película de Blancanieves. Esta tenía una fecha de estreno de marzo del 2024, y ahora tiene fecha de estreno del 21 de marzo del 2025. También tenemos una imagen oficial donde podemos ver a Blancanieves y los 7 enanos. Sí, aparentemente sí habrá enanos, aunque estos se ven un poco raros, de hecho generan un poco del efecto conocido como Valle Inquietante. Pero bueno, esta imagen desmiente el rumor de que en la película no iba a haber enanos, aún así parece que no va a ser tan exitosa en taquilla. Dime, ¿tú vas a ir a verla cuando se estrene? ¿O la vas a ver por la cueva de Ana? ¡Oh, ni por ahí! Por último, vengo a recordarles que ya se cumplió un año de que todos los fans de Superman gritaban de alegría por el regreso de Henry Cavill como el hombre de acero. Sin embargo, esa alegría se convirtió en una decepción y frustración, cuando dos meses después, Cavill anunció que ya no sería Superman. El actor explicó que hubo un cambio de dirección en DC Studios, y que ya no contaban con él para el papel. Cavill dijo que estaba triste y agradeció por la experiencia, pero que respetaba la decisión de los nuevos responsables. Sin duda, uno de los momentos más tristes para los fanáticos de DC.